Música Estamos trabajando para la gente, por la salud, por la seguridad, concientizando a la población que esto no es un capricho de la institución policial ni del gobierno. Esta es una medida que es nacional y que estamos con una situación sanitaria complicada. Vamos a empezar a ser drásticos cada vez peor. Si la gente no entiende, bueno, la tendremos que detener y hacer las instituciones como corresponde, a los fines de que esto se cumpla. Les quiero agradecer al profesional policial la gran voluntad, la gran predisposición, a los jefes, a los integrantes de la plana mayor. Todos estamos trabajando, todos están compenetrados en este tema. Todos se han puesto en la camiseta de la Argentina, digamos. Y están en los lugares, hemos recargado gente, la gente se encargada de trabajar. También puso su voluntad. Tenemos 26 puestos policiales distribuidos en todas las provincias. Venimos trabajando con la misma modalidad. Ingresan únicamente los medios de transporte que traen elementos de farmacia, alimentos, combustible. Y después el resto no ingresa. Y después el resto no ingresa.